Música Señores, otra cosa que se debe aclarar y castigar de manera enérgica es lo que pasó en CoSeguro, digo, CoHerrera, la cooperativa de Herrera, la cooperativa de Herrera tiene siete de sus directivos presos a los que le van a pedir prisión preventiva. ¿Por qué, señores? Oh, pero estos señores hicieron de todo en esa cooperativa. Esta gente se adueñó de los recursos de los socios de la cooperativa para comprarse yates, apartamentos de lujo, villas, y cuántas cosas más ellos pudieron adquirir con esos 2.500 millones de pesos que se han desaparecido de esa cooperativa. La gente del Ministerio Público puso en ejecución la Operación Búho y destapa un entramado financiero en CoHerrera que permitió a los implicados adquirir bienes de lujo con fondos de los asociados. De acuerdo con la solicitud de medida de coerción de la Operación Búho, los implicados en la investigación desarrollaron un entramado financiero y una estructura dentro de la cooperativa CoS Herrera que respondía a la voluntad de la Administradora General Jorge Eligio Méndez y que les permitió usar los fondos de los asociados para adquirir bienes de lujo que ocultaban a través de empresas. El Ministerio Público solicitó que se imponga la prisión preventiva como medida de coerción en contra de los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera arrestado durante la Operación Búho por su vinculación a un fraude de unos 2.500 millones de pesos. Y que se declare el proceso de tramitación compleja. El fiscal Jonathan Pérez Furcal depositó la instancia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste en contra de los arrestados Jorge Eligio Méndez Gabriel Santana Borsilea Kenia del Carmen Lidiano Pérez Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez Simona Borsilea El documento señala que esta estructura respondía de forma exclusiva al presidente de la Cooperativa quien luego se convirtió en administrador general colocando en el Consejo de Administración gerencia de crédito, gerencia general, auditoría y las distintas áreas administrativas, familiares y personas de extrema confianza que le permitían manejar los fondos de los socios como si fuera un patrimonio propio Méndez y sus asociados en Co. Herrera de acuerdo con la solicitud de medida de coerción utilizaron documentos falsos como garantía para otorgarse préstamos millonarios los cuales no fueron pagados se simulaban reestructuraciones de préstamos de forma mensual y anual para hacer aparentar los balances como positivos en los estados financieros de la cooperativa pero la realidad es que nunca se pagaban las cuotas de esos créditos los socios involucrados en la estructura creaban créditos falsos que luego se desembolsaban en las cuentas de los socios que participaban en la estructura criminal y con estos simulaban la apertura de certificados financieros y a plazo sin respaldo económico los cuales generaban intereses que si eran retirados en efectivo o usados para pagar las nóminas de las empresas que participaban en la red según el Ministerio Público fueron adquiridos villas, vehículos de alta gama y yates utilizados como método de pago los certificados financieros de garantía en coherera o sin respaldo colateral los cuales generaban intereses mensuales que eran retirados por los vendedores y cobrando muchos de estos la cancelación total de los mismos sin embargo el dinero pagado salía de los ahorros de los socios los bienes eran colocados a nombre de empresas y de terceras personas cercanas a los miembros de la estructura criminal asimismo en los últimos días del mes de diciembre de cada año eran librados cheques de parte de los socios miembros de la red delitiva por sumas millonarias de dinero y les daban entrada a los setados financieros de la cooperativa sin embargo en los primeros días de enero eran devueltos por falta de fondo esta operación permitía reflejar una ficticia liquidez al cierre también se falsificaron certificados de depósitos a plazo fijo para poder reflejar una ficticia liquidez constituyendo esto una falsificación de valores de títulos el ministerio público sostiene que se alteraban los setados financieros de la cooperativa para reflejar una liquidez aparentemente y de esta forma poder seguir trayendo socios e inversiones y asegurarse de que se continuarán las operaciones señores ahí está una estructura criminal que debe estar bien pero bien presa dos mil quinientos millones de pesos sacaron esos barbarazos de esa cooperativa y la pregunta es ¿dónde estaba el IDECO que no supervisó nunca esa cooperativa que dejó que este déficit llegara a dos mil quinientos millones de pesos? hay que estar muy descuidado en ese órgano o es que el IDECO está de cerrar seguimos con más ¿dónde está el IDECO?